A mover el esqueleto, muevan, muevan, muevan ya Y moviendo el esqueleto, las penas se olvidarán A mover el esqueleto, muevan, muevan, muevan ya La cumbia ya está sonando, y el champán se está bañando La cumbia ya está sonando, y el mandrín está chiruleando Y moviendo el esqueleto, el mandrín se lo tira a las braquecitos